¡Pero querido, amor del arco! ¡Eres un rato, no tan guay! ¡Arco, arco, arco, arco! ¡Pero querido, amor del arco! ¡Eres un rato, no tan guay! ¡Pero querido, amor del arco! ¡Pero querido, amor del arco! ¡Pero querido, amor del arco! ¡Eres un rato, no tan guay! ¡Pero querido, amor del arco! ¡Pero querido, amor del arco! ¡Pero querido, amor del arco! ¡Pero! ¡Contótamos! ¡Hola a todas! ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Bueno, ya se nos ha centrado ahora, por ahí no más, porque es un minuto de sabiduría con los dos clientes. Vamos a ver, vamos a ver si en esos trescientos, en este tipo de días, si ya hemos servido de nuestras canciones, de nuestras fiestas. Vamos a la primera. ¡Vamos a la corona, no baila con Manuel! ¡Ey, ey! ¡Por qué libres que tenés a mayores! ¡Vamos a la corona, no baila con Manuel! ¡Ey, ey! ¡Por qué tenés a bailar y se los pies! ¡Vaña Manuel, baña Manuel, baila con la corona! ¡Vaña Manuel, baila con la corona! ¡Vaña Manuel, baila con la corona! ¡Vaña Manuel, baila con Manuel! ¡Ey, ey! ¡Por qué tenés a bailar y se los pies! ¡Vaña Manuel, baila con él! ¡Vaña Manuel, baila con la corona! 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 ¡Vaña Manuel ¡Aguan! 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 ¡Bombo se hace mucho! ¡Ey! ¡Buah! ¡Ey! ¡Buenca! ¡Buah! ¡Nadory! 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 ¡Art ¡Nadory! ¡Nadory! ¡Iy! ¡Y! ¡Buel! La Puebla no va a tener una gran alegría Para que los muchos nos están poniendo la bande ¡Eeeeh, muera! ¡Eeeeh, muera! ¡Eeeeh, muera! ¡Eeeeh, muera! ¡Eeeeh, muera! La Puebla no baila con Manuel ¡Eeeeh, muera! Porque dice que tiene sabayones La Puebla no baila con Manuel ¡Eeeeh, muera! Porque tiene sabayones de los pies ¡Eeeeh, muera! ¡Baila, muera! ¡Baila, muera! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baila, muera! ¡Baila, muera! ¡Alte, ahogú! ¡Alte, alfueros! ¡To el mundo al suelo, para el mundo! ¡Fortén a Dime, para el mundo! ¡Gracias! 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 10 5 4 3 2 ¡Unifinado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!